En plena cuarentena los que trabajan en sus negocios en la ciudad también les ha tocado duro en estos días de aislamiento. El caso de un señor que tiene su negocio en el sector de San Francisco, muestra la manera como Expo no ha respetado las medidas tomadas de no cortar el servicio de agua. El 25 cuando entré al local a hacer aseo encontré ahí que estaba el corte del agua y después del 25 duré como insistiendo a llamar para ver qué había pasado, si se podían instalar. Al fin me contestaron y me dijeron que tenía que cancelar todo y que me cobraban también la reconoción para poder obtener el servicio. Para las demás empresas no ha habido problemas, se les ha permitido a los ciudadanos poder prolongar el pago, pero según el usuario, con la empresa de servicios públicos de Ocaña no ha ocurrido esta ayuda. Al menos el central, si ya hemos llamado y nos han dicho no se preocupen, no se preocupen ustedes que tienen esa clase de negocios, pueden ir abonando, si tengan un mes o dos meses, pueden ir abonando el 20, el 30, el 40, el 50% que nosotros vamos recibiendo a medida que ustedes vayan con el código del usuario van abonando. Pero ESPO sí no da chance, ellos no llaman, centrales llaman, centrales llaman cuando tienen uno o dos meses, ellos llaman, vea, es que vamos a cortar la luz, o inclusive la parabólica también, entonces uno va y busca el recibo, ¡ay qué pena! No, vaya, páguelo y trágame el recibo o vaya a centrales y cambie, pero ESPO no deja ni respirar al usuario cuando tiene dos meses. Este ocañero le ha tocado trasladar agua desde su casa a su negocio para poder trabajar en servicio de domicilio y ayudarse en estos días de aislamiento social.